El director de la Aerocivil anunció que se generará un proceso de estudios previos hasta el mes de septiembre respecto de los proyectos de mejora en la infraestructura que se generará en el aeropuerto Antonio Nariño, principalmente en la pista. Hemos previsto más de 22 mil millones de pesos. Mientras tanto, vamos a hacer un mantenimiento, digamos, rutinario, pero queremos dar una solución definitiva al tema con un buen diagnóstico. Por este motivo, el aeropuerto San Luis de Ipiales se generará la mayoría de los vuelos hacia Nariño. Esto nos va a permitir también reactivar lo que es Ipiales con unos vuelos regulares, ya se van a hacer las pruebas por parte de Avianca, de manera que hay muy buena disposición y el tiempo de cierre para poder hacer una buena intervención sin molestias, la operación se hará en la ciudad de Ipiales. Respecto del aeropuerto Antonio Nariño, el directivo explicó el proceso que se lleva actualmente. Además, anunció la visita del presidente de la República, quien inspeccionará la obra. Van en muy buen nivel, cumpliendo las expectativas. Requieren una adición de más de 11 mil millones de pesos. Ya tenemos lista la adición. Ayer, antes de venir, firme lo de la disponibilidad para la adición. Eso nos permitirá terminar el 100% de las obras del terminal aéreo. Y el día 10 u 11 de este mes de marzo, vendrá el señor presidente, el señor vicepresidente y el señor ministro de Transporte a inspeccionar estas obras y anunciar igualmente lo que hoy venimos a compartir con ustedes. Una de las mayores razones de las demoras tuvieron dos situaciones. Uno, estos diseños, cuando el contratista los cogió, es uno de los diseños que la administración anterior de la aeronáutica los había contratado con unas universidades. Cuando el contratista se gana el contrato, mira los diseños, considera que son inadecuados y nos pide cuatro meses más para poder hacer unos nuevos diseños. Ahí perdimos 120 días. Y el paro camionero nos afectó también ostensiblemente. Pero con todo y eso, aspiramos a que este año, en diciembre del 2017, estemos entregando las obras del terminal aéreo. Continuará la presencia de Satena y Avianca, quienes de manera independiente manejan las tarifas. Aún así se adelantan gestiones para una interacción con otras aerolíneas y también una con Ecuador. Libertad de tarifas. La única forma de bajar las tarifas es que haya mayor demanda.